Esto es muy loco, las veredas están separadas para hombres y para mujeres. No es una Coca-Cola común, es una Coca-Cola kosher. Le acabo de dar la mano al rebe de Satmer. Recién me dijeron que no podía filmar con el smartphone. En su mayoría no usa smartphone, tienen teléfonos con tapita y se comunican con eso. Bueno, acá estoy en la puerta de la comisaría que me acaban de entregar la moche de vuelta. Estamos en Monroe. Esto es a una hora y pico de Manhattan. Es el estado de Nueva York, estamos hacia el norte. Y me vine para acá tomándome un colectivo de línea desde la terminal de Omnibus de Manhattan. Y aproveché el viaje para trabajar un poco, me traje la compu. Y ustedes se preguntarán, Topo, ¿dónde está tu computadora? Tenía adentro una mochila, mochila recién comprada, a la cual se le rompió el cierre. No la podía cerrar, no la podía cerrar, no la podía cerrar. No había lugar que lo arregle. Y dije, ¿qué hago con esta mochila rota, con la compu saliéndose y tener que caminar las aproximadamente 30 cuadras que separan Monroe, que es donde te deja el colectivo, con Kirias Joel, que es donde está la comunidad jacídica, la comunidad de judíos ultraortodoxos. Así que empecé a buscar dónde dejarla. Vi a un supermercado a ver si tenían lockers. No había. Fui a la biblioteca pública, no me la querían aceptar y tampoco tenían lockers. Y en un momento vi un cartel que decía Estación de Policías. Y dije, opa, ¿y si la dejo en la Estación de Policía? Ahí nadie me la puede robar. Y justo me encontré con un patrullero que el tipo me vio y me dijo, ¿estás perdido? Porque me veía ahí, mirando para todos lados. Y le digo, mira, tengo este problema. Le narré todo el problema acontecido. Y me dijo, déjala acá. Y ahí la dejé. Le mostré la licencia de conducir como identificación. Anotó mi teléfono. Le mostré que en la mochila no había nada más que una computadora. La cual me hizo encender para ver si no era una bomba. Y bueno, encendió por suerte. Y no estaba falta de batería. Y ahora estamos yendo, caminando hacia Kirias Joel. Con este camino así, todo rural. De las afueras lejanas de la ciudad de Nueva York. Y aquí finalmente el cartel de bienvenida a Kirias Joel. Está escrito en inglés y en español. Y tiene todas las aclaraciones pertinentes. Dice, bienvenido a Kirias Joel. En una comunidad tradicional de modestía y valores. De acuerdo con nuestras tradiciones y costumbres religiosas. Le rosgamos en que se vistan y se comporten de una manera modesta. Durante su visita a nuestra comunidad. Incluyendo, incluyendo con dos L's. El que lo tradujo, la verdad. Que devuelva la plata. Vestir faldas largas o pantalones. Escotes cubiertos y mangas. Pasado el codo. Uso de lenguaje apropiado. Mantener separación. Género en las zonas públicas. Gracias por respetar nuestros valores. Y por favor, disfrute de su visita. Hay una cordial bienvenida. No es que es una comunidad cerrada. Que dicen, ah, che. No vengas para acá. No visite. No, no. Claramente dicen, visite nuestra comunidad. Pero manténganse respetuosos. No sé si se percibe acá. Pero este hilito es el Eruf. Y se preguntarán, ¿qué es el Eruf? Esencialmente está prohibido cargar cosas en las calles durante el Shabbat. Durante el día de descanso. Pero con ese hilito de acá, el Eruf, se considera que todo eso es un espacio cerrado de una misma propiedad. Y por lo tanto se pueden cargar cosas. Y ustedes me dirán, che, topo, ¿eso es una locura? Bueno, puede serlo. En otras ciudades, como por ejemplo en Buenos Aires, no existe eso. Y ninguna persona ortodoxa carga absolutamente nada por las calles durante el Shabbat. Contemplen la cantidad de juguetes que hay. Es impresionante. Y eso se debe a la cantidad de niños que viven en el barrio. De hecho, dicen que es la ciudad con mayor tasa de niños per cápita de todo Estados Unidos. Cada familia tiene 7, 8, 9, 10, 11 hijos. Los nenes dejan los juguetes en la vereda y no pasa absolutamente nada acá. Me dijeron que es un lugar recontra, recontra seguro. No hay nadie, absolutamente nadie que viva acá que no sea, no solo judío, sino que no pertenezca a la comunidad jasídica de Satmer. Y una cuestión particular es que esta comunidad tiene como lengua materna el idioma yidish. Y ellos lo mantienen a rajatabla. 99,9% de sus integrantes habla el yidish como su primer idioma y luego el inglés. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso no hablan hebreo? Lo saben, pero como es considerado loishenkoidesh, la lengua santa, no dialogan en hebreo, sino que solamente se usa para rezar y para estudiar el Talmud y la Torah. Ah, miren esto, estaba haciendo las cosas mal. Ahora que lo leo acá en el cartel, dice Menertzeit. Esto es muy loco, las veredas están separadas para hombres y para mujeres. Yo estaba caminando por allá, que era el lado de las mujeres. En realidad tengo que estar caminando por acá, que es el lado de los hombres. Ahora, el cartel está escrito en yidish. Quien no sabe yidish, no sé cómo hace para saberlo y puede ser que alguien le diga algo, no lo sé. Igual, esto solamente es para Shabbat y para las festividades. En los días de semana se puede ir por la misma vereda, pero se acostumbra a que los hombres y las mujeres vayan separados. Que te escriban lavame sucio en yidish, creo que solo existe en Kiria Yohel. Igual ahí está escrito el nombre de él, Mordehay. Pero podría escribirse tranquilamente. Algo que tienen acá es que su propia seguridad social está organizada por ellos. Tienen su propio hospital, su propio cuartel de bomberos, su propia policía incluso. Todo está en mano de los jacídicos. Ahora, los médicos, los profesionales no son jacídicos necesariamente. Muchos de ellos no van a la universidad. Su educación es solamente primaria y ni siquiera está adaptada a la currícula educativa de los Estados Unidos. Sino que tienen su educación propia. Y después del primario, su formación es pura y exclusiva en Torá y en Talmud. Casi ninguno de ellos, podríamos decir ninguno de ellos, llega a estudiar en las universidades. Vamos a entrar al súper a ver qué tiene. La característica de este súper es que todo lo que vamos a encontrar acá, absolutamente todo, es, obviamente, kosher. Es un sector apto para el consumo judío y supervisado por las organizaciones rabínicas pertinentes. Obviamente que no vamos a encontrar cerdo ni nada por el estilo. Todas estas de acá son golosinas. Tengan en cuenta, la mayoría de la población de esta ciudad son niños y niñas. Todos estos fiambres de acá son en base a otros animales que no son cerdos. Hechos de vaca, hechos de pollo, por ejemplo, que hay salame, pero es de vaca. O lo mismo sucede con el pastrón, que sería el jamón de vaca. Y esta es toda la sección farmacia que, obviamente, no se va a encontrar un solo preservativo. Claro está. Y los que trabajan acá están mezclados entre jacídicos mismos, entre gente de la propia comunidad. Y también hay algunos inmigrantes hispanohablantes. ¿Y tú? ¿De la Argentina? ¿De la Argentina? ¿Te diste cuenta enseguida? Sí, de la Pampa, de la Pampa. ¿Te vas de Buenos Aires? Dos, ¿con te gustó este? ¿Vos? ¿De México? Ah, yo de... Uruguay. No te crees, imposible. Me acabo de comprar una Coca-Cola en el super. Y como pueden notar, no es una Coca-Cola común, sino que está supervisada por la comunidad ortodoxa de acá. Es una Coca-Cola kosher. Lo que tiene esta comunidad es la fama de que no toman cualquier Coca-Cola, porque como no saben cuál es la fórmula secreta, nada más toman las supervisadas por ellos. No sé si va uno y sabe la fórmula secreta, ahora no entiendo por qué no toman las restantes. Pero acá está esta Coca-Cola meramente supervisada por los miembros de esta comunidad. Y los ingredientes están escritos en Yiddish. El Yiddish vive en este pueblo. Ustedes se preguntarán cómo llegó esta comunidad hacia este pueblo, hacia las afueras de Nueva York. En realidad los Satmer son originarios de una ciudad llamada Satusmaru, en Hungría, que se deformó en Satmer. Esta comunidad vivía plácidamente en este lugar hasta que la Segunda Guerra Mundial acabó con gran parte de sus miembros y muchos de ellos tuvieron la suerte de poder escapar hacia otros lados. Y la mayoría vino acompañando a su reve, a su gran rabino, a su líder, hacia Nueva York. Él llegó en el 46 a los Estados Unidos, se instaló en la zona de Williamsburg, en Brooklyn, y ahí estableció su comunidad. En los 70 decide mudar la comunidad hacia las afueras de la ciudad para no contaminarse e influenciarse por las prácticas mundanas. Entonces es así que se vinieron para esta zona y al barrio este le pusieron el nombre de Palm Tree, Palmera. Y ustedes me dirán, Topo, ¿acaso hay alguna palmera por sus calles? Pues no, pero sí se pueden observar palmeras en muchos de los edificios, en muchas señales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las palmeras? Bueno, porque el apellido Taitelbaum, el de su gran rabino, quiere decir árbol de palmera. Y es así que en el año 79, yo el Taitelbaum, el rabino de los Atmer, el primero en llegar a Nueva York, muere y transforman el nombre de esta ciudad, de este pueblo, en Kirias y Joel, en el barrio que es Kirias de Joel, el nombre del reve, el gran rabino. La característica de este tipo de organizaciones es que ellos siguen verticalmente lo que dispone su gran rabino, su rebe. Vamos a tratar de entrar a la sinagoga principal. ¿Pueden llegar a decirme algo? Sí, pero la vamos a caretear. La tienen en la entrada para lavarse las manos. Y acá son como pequeñas sinagogas, pequeños fuertitos para rezar. Bueno, parece que hoy va a haber una boda jazídica acá y no me lo voy a perder. Así que voy a venir con total certeza que voy a venir. Vamos a comer una típica comida judía. Pizza. El único restaurante que encuentro. Estaba yendo al baño, me desvié para la cocina y se escuchó la música mexicana. La mezcla es buenísima. Y acá tienen la parte general, parte de mujeres y niños y allá la parte de hombres. Escuché hablar a una familia acá y digo, ¿en qué hablan? No hablan en inglés, en inglés no era, hebreo tampoco. Menos que menos español. Estaban hablando en húngaro, mantienen todavía el idioma que trajeron de Europa en los años 40. He aquí un nish de papa y un canoli. Vamos a probar el canoli que se ve con una pinta mejor que cualquier canoli italiano me parece. A ver el nish. Los nish de papa de estos lugares jazídicos no hay con qué darle. Igual no están mejores que los de mi vieja, sépanlo. Tienen sus propios colectivos en la comunidad que recorren todo el pueblo, que es bastante grande. Si usted tiene un smartphone, por favor no lo use en el bus. Recuerden que los padres confían en enviar a sus hijos en nuestros buses y tenemos que ser responsables. Sé que hay espacio para hombres y otro para mujeres, pero no sé cómo será. El colectivo está muy preparado para que vayan con los cochecitos de los nenes. Acabo de bajar del colectivo, me di toda una vuelta por Kiria y Joel y es grandísimo el lugar. El precio del colectivo, un dólar cincuenta. Qué sé yo, no sé si está barato. Viven acá unas 30.000 personas aproximadamente. La mayoría en realidad viven en casas y algunas en departamentos así como de tres, cuatro pisos. Tampoco pueden hacer departamentos muy altos, o sea, pueden hacerlos, pero el tema es que como en Shabbat no pueden usar el ascensor, si viven en los últimos pisos se les complica bastante para subir las escaleras. Son familias muy numerosas y por más que tengan un departamento con tres, cuatro cuartos, quizás son 11 personas viviendo en una unidad. Entonces eso hace que el 60% de la población se encuentre en situación de pobreza en términos estadísticos. Estamos en una de las ciudades con las mayores tasas de pobreza de los Estados Unidos y sin embargo no hay ningún homeless, no hay ninguna persona viviendo en la calle, ni tampoco hay personas pidiendo. Pero existe a la vez una gran contención social por parte de la comunidad. Es decir, no hay una sola persona que le falte un plato de comida o que le falte un lugar para vivir. Existe mucho el concepto de la sedacá, del ayudar, de la justicia social. Se ve en línea general es una buena calidad de vida. No los noto así infelices como está ese mito de que los ortodoxos son la infelicidad pura. Yo creo que si fueran infelices no vivirían así, ¿no? No parece que estoy en Estados Unidos. Me siento como si estuviese en Israel mezclado con un pueblo de Polonia. Raro, es como una sensación rara de donde estoy. Es otro planeta, ¿eh? Hay unos senderos por acá que son espectaculares, parecen pueblitos de Europa realmente. Y miren este lago que tienen acá, es un lujo. Es el Nordelta Kosher de los Estados Unidos. Y hablando de que esto se parece un Stetel a un pueblo de Europa del Este, esta calle de acá se llama Luling, que es la capital de la provincia de Lubelsky, que era la provincia donde se encontraba el pueblo, el Stetel de mi abuelo, Opole. Yo muriéndome de calor y de sed. Y hay un cartel que dice, agua fría para beber. No está tan fría. Acabamos de entrar al cementerio de esta comunidad. Una particularidad es que sus tumbas no van a tener foto alguna. Los muy ortodoxos no le ponen fotografías a las tumbas y son generalmente iguales. Miren acá como un receptáculo para poner las velas de recordación. Los muertos se los recuerdan con piedras, no con flores. Y miren la cantidad de piedras que tiene cada tumba, es impresionante. Acá tienen toda la ubicación de la sepultura. Puedes buscar en este listado y acá está el mapa del cementerio con tres zonas. Adentro de este lugar especial que se llama Oel, es donde se encuentran los reves de esta comunidad. Los grandes rabinos de Satmer están enterrados ahí. No está prohibido filmar, pero no les gusta demasiado. Así que hice unas tomas ahí bastante escondidas sin que se den cuenta. Especialmente porque están tan concentrados rezando que no queda bien interrumpirlos con una filmación. Está estrictamente prohibido el paso de mujeres en la zona de la Yeshiva. Está prohibido el uso de smartphones en la zona de la Yeshiva, que es la Escuela Rabini. Este muchacho me llamó a la compañía de Omnibus y aparentemente va a haber colectivo a las 10 de la noche, 10 y cuarto y 11 y cuarto. Me lo hizo repetir tres veces para que me quede grabado la cabeza al muchacho. Un copado. Así que nos vamos a quedar para el casamiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a la comisaría a buscar la mochila y fui al supermercado e hice un 2x1. Me compré un panquecito para el amigo policía que me guardó las cosas y me dieron bolsita. Así que voy a tapar con la bolsita la mochila y no queda tan abierta. Y me dijo este chabón que me averiguó por el colectivo que no me preocupe que puedo dejar las cosas en la sinagoga y que nadie se lo va a robar. Que incluso además de que son todos buenas personas hay muchas cámaras controladoras. Así que el panóptico de Foucault y el jacidismo me salvarán mi propiedad. Bueno, acá estoy en la puerta de la comisaría que me acaban de entregar la mochila de vuelta. Y como ven, no cierra. Esto no cierra. Así que con la bolsita en nylon la cubrimos ahí y vamos a ver qué pasa. Nos volvemos para allá, para Kiris y yo en el 30 minutos caminando de vuelta, para meternos al casamiento. Y vamos a ver si la dejamos por ahí la mochila. Creo que estás confuso. Quizás otro Jossi. Sí. ¿Para español? No. ¿De dónde eres? ¿El nombre es Jossi? No, Faivel. Faivel. Un gusto. Un gusto, mi amigo. ¿Te has confundido con otro? Me acaban de confundir con otra persona. Se ve que hay uno parecido a mí dentro de esta comunidad. Y ahora estamos volviendo para Kiris y yo en el por este bello camino para sumergirnos en ese casamiento que va a tener lugar esta noche. Son fiestas increíbles, eh. Ya van a verlo. Espero que sean como creo que son porque nunca las vi. Va a ser la primera vez que veo este tipo de celebración. Ya se hizo de noche en Kirias y Yoel y vamos a mandarnos nomás al casamiento. Yo vivo con la bolsa, con la compu acá. Espero que no crean que es el regalo. Dejé las cosas en el locker 2.49. Veremos qué pasa. Esperemos tener suerte y que no la fanen. La 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 la. La 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 la. Vatge, disses, agona, sadek. Sigat el uflite. Se pelean todos para ver la bajada Esto es un recital de los redondos Me pisaron 300 pacíficos A ver gente, esto tiene cierto riesgo Porque acá Satmer es mucho más cerrado Piensen que la gente en su mayoría no usa smartphone Contienen teléfonos con tapita Y se comunican con eso para no tener internet Como que la foto está media media Así que bueno, hay cierto riesgo de irme con uno o dos ojos morados Esperemos que no Hasta ahora, pan nada más Es una locura esto, no lo puedo creer Acá estoy tranca comiendo una ensaladita Y acabo de dar la mano al revés de Satmer Le besé las manos a Charlie y al revés de Satmer ¿Qué más puedo pedir en esta vida? Se repuso, se repuso Recién me dijeron que no podía filmar con el smartphone Con este se puede Pero con el smartphone no porque va a internet Como si esto no fuera Pero bueno Y una cuestión que me diferencia Con respecto a ellos en la vestimenta Es que además de no tener la capota El sombrero o el strimel El de piel No tengo este botón cerrado Todos ellos tienen el botón cerrado acá Pero si me lo cierro me ahorco Así que bueno Y aparte no tengo los pegues Los rulitos Y algunos de ellos usan las medias blancas Por encima del pantalón Algunos, no todos ¿Y ahora te recordas? No, no, no Puedes decir Yo no lejo para los jazibes en Argentina ¿Y no lejos para los jazibes en Argentina? No, no, no ¿Y lejos? Lejos, lejos para Argentina Acá me está diciendo un buen amigo Está fumando marihuana Y me acaba de decir que el casamiento Es de el nieto Del rebe de Satmer Con el rebe de Drovic Drovic Y acá mientras El amigo se fuma un facito Y seguimos charlando Me voy informando De lo que acontece Todos los hombros en la puerta del baño MORTAL Hemos vuelto Y sigue la mochila intacta En el DOC 49 Me voy satisfecho De esta fiesta De esta recorrida Fue una vuelta Al STATEL Una vuelta A la cultura De nuestros ancestros Y realmente fue Una cosa que me encantó Compartir con ustedes Desde todos los aspectos Desde lo cultural Desde lo sociológico De todo De todo Fue Venir a otro planeta Y haber disfrutado Y haber disfrutado De esta fiesta De gente De mi propia comunidad Distintos Con otra forma De ver la vida Pero Que a la vez Somos Todos lo mismo Bueno Todos humanos En fin Conseguí micro Para volverme a Williamsburg 11 y cuarto de la noche Igual Creo que hay más Durante toda la noche Especialmente hoy Que está el casamiento Y acá Hay una cortinita Adivinen para qué A ver Adivinen Adivinen Para separar Hombres Y mujeres Yo recolgado Me senté allá Y me empezaron A mirar medio raro Empecé a ver muchas mujeres Vi la cortina Y dije Y bueno Ya he llegado a Williamsburg A punto de tomarme El subte Para ir a Manhattan E ir a dormir Porque no doy más Les quiero decir Que estoy muy contento Con este capítulo Me llevó muchísimo esfuerzo Estoy destruido No más palabras Y nos vemos La próxima Y nos vemos ¡Suscríbete!